¡Aquí es FAMILY RECIDO! ¡Viva el mundo! ¡Cirana! ¡Cirano! ¡Venego! ¡Oto! ¡Galego! ¡Helty Family! ¡Esa es para acabar! ¡Ven acá! ¡Cirana ali maluco! ¡Aquí em Pernambuco! ¡É bom demais! ¡Cirana ali maluco! ¡Aquí em Pernambuco! ¡É bom demais! ¡Ajeita, aperta, aceita, cocha, beija a negra a noite inteira! ¡Pegua roda! ¡Ajeita, aperta, aceita, cocha, beija a negra a noite inteira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!